Que cumplan las expectativas, ahora mismo está por encima de las expectativas porque sí, un número de equipos por delante del Valencia. Neto en la portería con Daniel Bas, lateral derecho, Gaia izquierdo, Francis Coquelin con Guedes y con Carlos Soler en los... Rodrigo su mejor once, Coquelin ya le ha ganado la partida. Y este es el once del Sevilla con Thomas Baslik en la portería, carriles para Mez, Simon Kjaer y Gaby Mercado, medio campo. Andrés Silva, dos cambios respecto al equipo y uno, el Sevilla si lo hace, si gana, se pone líder por delante de Barcelona y Atleti. Nada de la Liga Santander, cuelga parejo, la mano, la mano. El juego, ¿no? Parecía adelantado el futbolista que remata de cabeza y después las manos. Que si hubiese conseguido el gol Garay creo que lo hubiesen anulado porque me ha parecido que estaban fuera de juego. Ojo la réplica del Sevilla. Balón para Gonzalo Guedes, está atacando ahora posicionalmente el Valencia. Ya media punta para Parejo, el tiro de Parejo. Falta que bote al Sevilla. Cuelga la pelota el conjunto andaluz. Estos jugadores que flotan ahí entre las dos líneas defensivas. Ojo Gonzalo Guedes, se va al suelo, el remate. La subida de Gallá, va a intentar colgar Gallá, por detrás iba Guedes, cuelga Gallá, intento de remate. El balón para Soler, el disparo. Un periodo. Y así es, pero casi siempre están muy bien. Ha visto tres victorias en lo que llevamos de campaña en casa. Bromes, ha cortado Garay. El remate, gol, gol, gol. Bromes, aquí no pasa absolutamente nada. El tiro no hay fuera de juego. Es un gol absolutamente lejos. Muy poca cosa, fíjate. Sevilla, un solo remate en la primera mitad. Sevilla, el primero del partido. Miquel Sule, minuto 10 de esta segunda mitad. Y después de filtrar un pase con mucha clarividencia sobre el desmarque de Andrés Silva. Cómo se ha sacado de encima a sus rivales. El balón dentro del área para Andrés Silva. Ahí está André. Ojo, André al palo. El centro de ellos dos. Y después el pase medidísimo. Ni muy largo, ni muy corto. Ha estado muy atento. Lo suyo, buscando el empate. El cuero para Cherisev. Va a intentar colgar Cherisev. El centro, el remate que se va. Ahí vemos el centro de Cherisev. Y el remate de Rodrigo que se va a la derecha de Baslich. Son 13 puntos con esta victoria del Sevilla. Cuelga parejo. Acción desde la derecha. Silva y ante la salida de Baslich. Bastante. Ha igualado Miquel Sulelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.